Dice la siguiente noticia que elecciones transparentes denuncia nuevamente irregularidades en las elecciones de Castilla y León. ¿Qué es lo que ha pasado en estas elecciones? ¿Por qué denuncia irregularidades, Javier? Pues te lo voy a contar, es lo mismo que ha pasado en todas las elecciones autonómicas que se han celebrado últimamente. Te estoy hablando de las vascas, de las gallegas, de las de Madrid, de las generales, de las dos generales de Sánchez. Las elecciones transparentes llevan desde hace dos años y pico vigilando la limpieza de las elecciones en España, la limpieza electoral. Que todo el proceso electoral se haga con limpieza. ¿Por qué? Porque no cuadra, no les cuadra como no nos cuadra a nadie. Porque la verdad es bastante increíble que una vez se cierren los colegios electorales, al poco tiempo ya se tengan resultados de las elecciones. Un poco incomprensible, porque hay que contar los votos, etc. Pero pasa una cosa, que los miércoles después de las elecciones, la junta electoral provincial o central de cada zona se reúne para hacer lo que se llama el recuento general de las actas. Es decir, comprobar que lo que sucede a la noche electoral cuadra con las actas electorales. Comprobar que lo que nos dice Inder a la noche electoral cuadra con las actas que tienen. ¿Qué pasa? Que no se cuentan. Se reúne, efectivamente, se reúne la junta electoral para hacer ese conteo masivo de actas, pero en realidad las actas no se cuentan. Simplemente se dan de paso. Hasta el extremo que lo que ha sucedido en Ávila, que es donde han estado personas de elecciones transparentes vigilando ese recuento. Lo que ha sucedido en Ávila, pues se han contado 300 o 400 actas electorales en 20 minutos. Con los cuales los responsables de elecciones transparentes han ido nuevamente, porque esto ya ha sucedido en Madrid y ha sucedido en infinidad de ocasiones. Entonces, nuevamente, a denunciar ante la policía que se ha incumplido con la ley electoral que exige el recuento manual de las actas posteriormente a la jornada electoral. De hecho, para algo se reúne la junta electoral provincial, central, la que corresponda después de unas elecciones. Se reúne para recuento esas actas electorales. No se cumple con la ley.